¡Hola, Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Retomamos el curso de SwiftUI desde cero. Recuerda que SwiftUI es la forma más actual que tenemos de programar la parte gráfica de nuestras aplicaciones para dispositivos Apple. En el tutorial de hoy aprenderemos a trabajar con listas. Así que, ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Seguimos avanzando en esta serie desde cero para aprender a trabajar con SwiftUI. Como siempre, es muy recomendable ver los tutoriales anteriores, así que te dejo por aquí la lista de reproducción. Antes de comenzar, contarte dos cosas. La primera es que he creado una parte pública de acceso gratuito y libre al Discord del canal para que tengamos un lugar donde hablar y compartir. Así que si quieres unirte, tienes un enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Lo segundo que te quiero comentar es que Hostinger sigue ayudando y apoyando al canal. Si no lo conoces, Hostinger es una empresa a nivel mundial de alojamiento web y que sobre todo te interesa si estás buscando rendimiento a bajo coste. Es un servicio perfecto para crear tu web personal, tu marca y tu porfolio y complementarlo con otros servicios como tu email profesional. Por supuesto, dispone de planes para crear este sitio web de forma muy fácil utilizando WordPress. Pero si quieres ir más allá, que sepas que tienes otros servicios como tienda online, como servidores VPS dedicados para escalar y desplegar los proyectos al nivel que tú quieras. Para ayudarnos, desde Hostinger han creado el cupón MoureDev que nos proporciona un 7% de descuento en cualquiera de nuestras compras. Así que el enlace de interés y el cupón te lo dejo también en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Te recomiendo que eches un ojo a todos sus servicios y que si de verdad quieres dedicarte a la programación, valores el empezar a generar tu marca personal. Dicho esto, muchísimas gracias a Hostinger y a ti por dedicarme estos minutos. Así que ahora sí, comencemos la clase. En este tutorial vamos a realizar una pequeña toma de contacto con lo que se llaman listas en SwiftUI. Es decir, un elemento en forma de fila que se va a repetir n veces. Conformando así un listado de elementos que se repiten, conservando la misma estructura, pero mostrando diferentes datos. Antes de hablar de listas, lo primero que haremos será definir un modelo de datos. Es decir, un objeto que sea capaz de almacenar los datos que vamos a representar en nuestra lista. Para ello, por ejemplo, desde la raíz podemos crear un nuevo grupo llamado Data. Y dentro de este directorio, crear un nuevo fichero. Por ejemplo, un fichero Swift, al que llamaremos Programmer. Con este fichero lo que queremos es crear una estructura que sea capaz de representar a un programador. Esto no es estrictamente SwiftUI. Utilizaremos Swift, que como bien sabes, es el lenguaje de programación, tenemos que diferenciarlo de SwiftUI, que es una librería que en realidad estamos programando también con Swift. También te recuerdo que tenemos una serie de tutoriales en el canal para aprender Swift desde cero y que te dejo también por aquí arriba. Vamos a crear una estructura. Una estructura llamada Programador. Y que esta estructura va a almacenar diferentes tipos de valores. Por ejemplo, un identificador llamado ID y de tipo entero. Un programador puede tener, por ejemplo, un nombre. Así que vamos a crear un campo Name de tipo String. Y otro campo de tipo String para almacenar los lenguajes que conoce. Y por último, una imagen, que podría ser el avatar de este programador. De tipo, en este caso, Image. Vemos que nos aparece un error que no nos encuentra la clase llamada Imagen. ¿Por qué? Porque Imagen es un objeto de vista que no tenemos dentro de Foundation, como los tipos de datos básicos. Para ello tendremos que importar SwiftUI, ya que es un elemento de vista que tenemos dentro de este framework. Ahora que tenemos nuestro objeto programador, ya podemos pasar a la parte de Vista. Dentro de Vistas, vamos a crear una nueva. Un nuevo fichero de tipo SwiftUI View, al que llamaremos RowView. Es decir, la representación visual de nuestra celda que acabaremos pintando repetidas veces dentro de nuestra lista. Y que esta celda será la encargada de representar los datos de cada programador. Muy bien, vamos a pulsar en Resume para que nos aparezca el canvas. Y así ir visualizando cómo se representa nuestra celda. Que sabes que por defecto, una vista siempre tiene este texto. En nuestro caso, vamos a crear un stack. Un stack horizontal, que va a representar una imagen y un texto. ¿Qué imagen y qué texto? La imagen será el avatar de nuestro objeto programador. Y el texto será el nombre de este. Con lo cual, lo que quiere decir es que nuestra RowView va a poseer una variable llamada Programador de tipo Programmer. Para que así nosotros podamos asignar un objeto de tipo programador a cada celda. Y de esta forma, podremos también acceder a sus datos. En el momento que decimos que una vista necesita para visualizarse un objeto, en este caso una estructura de tipo programador, ya vemos que nos aparece un error en la Preview. Lo que nos dice es que necesitamos crear un programador. Ya que es algo esencial para que se conforme la representación de nuestra vista. Vamos a crear un programador con todos estos datos. Por ejemplo, el ID puede ser el 1. Nombre, puedo ser yo mismo. Lenguajes, por ejemplo, Swift y Kotlin. Y para crear una imagen, llamaremos a Image mediante el constructor System Name. Ya sabes que gracias a System Name podemos utilizar todos los llamados SF Symbols. Una librería gratuita con diferentes iconos que podemos utilizar desde SwiftUI. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar Person.fil. Muy bien, ya hemos creado un programador asociado a esta fila. Ya sabes que esto es solo a nivel de pruebas. Para que nuestra Preview funcione. Una vez ya tenemos un programador asociado a nuestra vista, por ejemplo, podremos pintar su avatar. Accederemos a Programador y a Avatar. Y si pulsamos en Resume, ya vemos cómo nos aparece la imagen que le hemos asociado. Por supuesto, podremos llamar a Resizeable y darle un tamaño fijo. Por ejemplo, 40 puntos. Y dejaremos su alineación por defecto, que ya es en el centro. ¿Qué más queremos pintar? Vamos a crear ahora un VStack. Donde representaremos en un campo de tipo Visual Text el nombre de nuestro programador. Y en otro campo, los lenguajes de nuestro programador. Lo último que haremos ya fuera del VStack será crear un Spacer. Para que empuje todo el contenido hacia la izquierda. Y nos quede algo parecido a una celda. Sabes que tenemos muchas formas de hacer algo más bonito este contenido. Con Command y pulsando en el elemento. Y llamando a Show SwiftUI Inspector. Podremos, por ejemplo, decir que nuestro primer elemento es de tipo Title. Para que se vea algo más grande. Y que, por ejemplo, la parte dedicada a los lenguajes. Podremos decir que es de tipo Subheadline. También recuerda que podemos definir la alineación de nuestro stack. Llamando a Alignment. Y diciéndole que la alineación de todos los elementos del VStack sea de tipo Leading. Que hace referencia a nuestra izquierda. También sabes que podemos retocar toda la previsualización. Que por defecto lo estamos viendo en este iPhone. Pero que si llamamos a Preview Layout. Podríamos indicarle incluso un tamaño Fixed. Tenga, por ejemplo, 400 puntos de largo y 60 de alto. Y así quizás nos podemos hacer una idea mejor de cómo se va a acabar previsualizando la celda. Lo último que he hecho es crear un padding en nuestra imagen. Para que así deje un poco de margen al VStack. Ahora que ya tenemos la celda, sí que pasemos a ver cómo funcionan las listas. Creemos un nuevo fichero de tipo SwiftUI View. Y llamado ListView. Creo que a lo largo de estos tutoriales ya nos estamos empezando a acostumbrar lo rápido que podemos utilizar componentes gráficos en SwiftUI. ¿Cómo haremos para pintar una lista? Tan fácil como llamar a List. Ya puedes estar imaginando que dentro de la lista lo que tendremos son vistas para representar celdas. Por eso justo el elemento visual que hemos creado anteriormente es el llamado RowView. Que dentro debía poseer un programador. Que si quieres, para este primer ejemplo, lo que podemos hacer es copiar la definición de nuestro programador. Lo pegamos aquí y ya lo tenemos. Tenemos una tabla con una celda. Si nosotros duplicáramos esta celda, se seguiría visualizando la lista. Pero ya estás viendo que esto es muy poco operativo, ya que tenemos que ir repitiendo la creación de esta fila. Lo lógico es que nosotros tengamos una estructura que se encargase de almacenar todos estos datos. Por ejemplo, voy a crear una estructura que haga referencia a programadores. Voy a mostrar solo el editor para trabajar de una forma más fácil. Ya vemos como aquí voy a guardar un array de programadores donde he metido el primero. Voy a eliminar todos estos y voy a crear unos cuantos. Por ejemplo, estos cinco. Con diferentes IDs y con diferentes nombres y lenguajes de programación. Por supuesto, en una aplicación de verdad, estos datos es muy posible que vengan del lado servidor. Pero para que lo podamos visualizar de forma más simple y rápida, por eso estoy creando aquí este array con datos. Datos, recordemos, de tipo programador. Y aquí es donde aparece otra de las grandes características de las listas en SwiftUI. Y es la potencia para representar un array de datos. Si nosotros escribimos que en esta lista lo que queremos representar es nuestro array de programadores. Y lo completamos diciendo que el ID único es nuestro campo ID. Que si recuerdas ya lo teníamos definido en la estructura de programador. Podremos generar una especie de bucle. El cual se va a ejecutar dándonos un programador con cada uno de los programadores y programadoras que tenemos en nuestro array. ¿Qué nos faltará aquí? Sabemos que se va a ejecutar n veces. ¿Qué pintamos dentro de nuestra lista? Volveremos a escribir el nombre de nuestra fila, llamada rowView. Y a la que le podemos pasar cada uno de los programadores de nuestro array. Ya no hace falta que los definamos dentro de la lista. Los tenemos definidos de forma externa. Y nos aseguramos que esta lista ejecute la creación de una fila tantas veces como programadores posea nuestro array. Vamos a mostrar el canvas. Vamos a pulsar en Resume y aquí lo veis. Como ya aparecen perfectamente representados en cada fila cada uno de los programadores y programadoras que he creado. La imagen siempre he dejado la misma, pero he variado su nombre y los lenguajes. Ejecutemos la preview para así poder interactuar con nuestra vista. Vemos que se comporta como una tabla. Que nosotros podremos hacer scroll y en un futuro interpretar los clics de cada una de las celdas. Hasta aquí este tutorial para trabajar rápidamente con listas. De una forma muy simple y óptima. Y como te acabo de comentar lo que veremos en el siguiente tutorial. Cómo podremos hacer clic sobre unas celdas y comenzar a trabajar con un nuevo concepto que se llama navegación. Con cada clic de una celda pasaremos a una nueva pantalla que nos muestre de una forma diferente los datos asociados al programador de la fila que hemos seleccionado. Así que ya sabes, si no quieres perderte la siguiente clase y te ha gustado lo que has visto en este tutorial. Lo único que te pido es que dejes un like y compartas el vídeo. Y que si no estás suscrito al canal, ya sabes, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram como arroba mouredev. Y sobre todo en Twitch donde hacemos transmisiones en directo todas las semanas. Y te vuelvo a recordar que también puedes unirte de forma gratuita a nuestro servidor, al servidor de la comunidad. Para conocernos y seguir aprendiendo y compartiendo nuestra experiencia. Como siempre, repetirte que si quieres aún ayudar más a la comunidad, puedes hacerte miembro del canal en YouTube o suscriptor en Twitch. Y acceder así a recompensas exclusivas. Como cada semana, muchísimas gracias a todos los que estáis colaborando de esta manera. Y a ti por estar aquí cada semana. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Suscríbete al canal!